¿Qué es la música de mi familia? Los hijos que tocan instrumentos y han ido aprendiendo ellos a través del tiempo. Sentimos mucho gozo y mucha alegría por esa experiencia que ellos llevan. Nos gusta tenerlo afinado porque de esa manera yo puedo inspirarme con la música. Que mis hijos me tocan. Me encanta la música. Y me gusta porque me relaja cuando mi hijo lo toca y puedo sentir paz. Bueno, cuando tocaba antes era medio diferente que ahora. Ahora se escucha mejor el sonido y ya está el pedal. Puedes tocar más.